Max y ya está con nosotros aquí Alfredo Márquez. Así es, Jueves de Ciencia y el día de hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Evolución que se celebra mañana viernes 24 de noviembre. Muy buenos días Alfredo, bienvenido. Hola, José Bartadeo, ¿qué tal? Un placer de vuelta estar aquí con ustedes. Saludos allí en casita o de donde sea que nos estén viendo. Así es, el día de mañana celebramos el Día Mundial de la Evolución. Se me hace muy interesante este día porque es un día muy interesante e importante para la comunidad científica y también deberíamos promocionarlo también para el resto de las personas porque se celebran años de la publicación de un libro muy importante en la historia de la ciencia y en la historia de la biología que es el libro del origen de las especies de Charles Darwin que se publicó hace ya muchísimos años en el año de 1859, justamente el día 24 de noviembre y por eso es que se hace esta celebración. Y este libro, pues la verdad es que sí es muy importante, casi al grado de los libros y trabajos que se hicieron hace muchos años por Galileo, por Newton. Darwin también lo podemos poner dentro de estas figuras emblemáticas en la historia de la ciencia ya que logró explicar mediante este libro, que la verdad está muy muy bonito, es muy accesible, el por qué observamos tanta diversidad de especies, animales, de plantas, en general, de vida en la Tierra. Resulta ser que para los años en los que Darwin estaba trabajando allá a mediados del siglo XIX, la ciencia y la tecnología, en particular en la física, en la química, en la ingeniería, había avanzado lo suficiente para que pudiéramos entender muy bien las leyes y conceptos físicos fundamentales de estas ramas del conocimiento. La revolución industrial en Europa estaba avanzando a pasos agigantados. Teníamos figuras que desde hacía mucho tiempo habían estado trabajando en las leyes fundamentales del universo, de la naturaleza, desde la química, desde la física, como era Kepler, por ejemplo, que empezó este tipo de trabajo desde el año 1600 y pues un contemporáneo de Darwin también, James Maxwell, que nos enseñó cómo era que funcionaba la luz. Pero estos avances en la física y en la química que se estaban realizando en estas ramas, pues no se veían reflejados en la biología. Resulta ser que todavía en el siglo XIX no se entendían exactamente bien cómo era que aparecían todas estas especies en el mundo. Se pensaba que había habido ahí como magia o actividades divinas, sobrenaturales, para poder hacer que las especies fueran tan especializadas y tan adaptadas a sus entornos. Entonces, aquí es donde aparece la figura de Charles Darwin. A principios del siglo XIX se había estado hablando mucho acerca del por qué y qué métodos eran los responsables de esta diversidad. Y fue hasta que Darwin y otro biólogo, que también tiene mi nombre, Alfred Wallace, quienes publicaron un mecanismo mediante el cual se podía explicar esta diversidad, que es el proceso de selección natural. Aquí estamos viendo a Darwin, ahí se los presentamos joven, pero aquí lo tenemos en su cara más famosa, que es ya en su edad adulta, con barbas y ya más viejito. Pero lo vemos aquí alrededor de estos pajaritos, que gracias al estudiar el pico, pude identificar que la misma especie se podía especializar para poder comer mejor diferentes tipos de frutas y semillas en sus localidades. Y esto lo hizo a través de un viaje que realizó en un barco muy interesante alrededor de Sudamérica, el Beagle. En este viaje logró llegar a las Islas Galápagos, donde identificó diferentes tipos de tortugas muy similares, pero que presentaban características distintas en su cuello, dependiendo de cómo era, qué era la vegetación en su entorno. Había tortugas con un cuello más largo que les permitía comer las plantas más altas, mientras que otras de cuello más corto, que les permitía comer las plantas más abundantes en el suelo. Entonces, él concluyó acertadamente que mediante este mecanismo de selección natural, las especies mejor adaptadas a su entorno eran las que lograban sobrevivir y reproducirse. Gracias a este plantamiento tan simple, Wallace y Darwin lograron poner las bases para lo que se convertiría en la biología moderna. La levantaron al nivel de las ciencias equivalentes de la química y de la física. Entonces, para concluir, vamos a ver aquí un ejemplo de hecho muy bonito que se hizo en Harvard, donde se aplican estos conceptos básicos ya de forma moderna para el desarrollo de antibióticos. Lo que estamos viendo aquí es una caja de petri gigante con antibióticos, con diferentes concentraciones que aumentan hacia el centro. Se ponen dos cultivos de bacterias hacia los lados, donde se reproducen tranquilamente en las orillas de este lugar. Sin embargo, vamos a ver alrededor de aquí, en esta partecita ya apareció un mutante, una nueva tipo de bacteria que puede resistir el antibiótico. Estas bacterias se van a reproducir en este nuevo entorno y hasta que enfrenten un ambiente más hostil. Estas bacterias se van a estar mutando y van a poder pasar a los siguientes niveles. Y lo que estamos viendo aquí es justamente el proceso de evolución a pequeña escala, que es un proceso adaptativo en el caso de bacterias. Entonces, por esto es que, por ejemplo, se nos dice mucho que no utilicemos antibióticos cuando no los necesitamos, porque vamos a generar ambientes donde alguna bacteria mutante se pueda reproducir y ya no le va a hacer caso al antibiótico. Entonces, este tipo de ejemplos son ejemplos donde la teoría de la evolución de Darwin todavía nos está dando de qué hablar 150 años después de que se publicó. Entonces, pues eso es lo que vamos a celebrar el día de mañana, 24 de noviembre, con el Día de la Evolución. Los ecos aún de esta teoría. Sí, 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 que sigue siendo súper válida. Fue uno de los eventos más importantes de la historia de la ciencia. Así es. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Nos vemos próximamente. ¿Dónde encontramos más de ti? Sí, claro, me pueden seguir en AstroAlfredo en redes o también visitarnos en el Observatorio Astronómico del Centro Ecológico. Ahí te seguimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo Manríquez. Muchas gracias. Y con esto hacemos una pausa comercial y volvemos. Regresamos. Gracias. Gracias.